El robo de identidad incrementó más del 100% en el último mes y medio. De acuerdo a la Comisión Nacional de la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, en Guerrero suman 45 casos de robo de identidad, de los cuales 20 se registraron de enero a junio, pero en el último mes y medio suman 25, focalizándose en el sector magisterial. A los maestros a los que les están dando pegando este asunto, les están descontando vía nómina esos créditos que supuestamente les fueron otorgados. Probablemente muchos de ellos ya sean víctimas y no lo sepan, tienen que revisar su recibo de nómina, ahí vienen algunas instituciones detalladas que les están haciendo el descuento. De ser así hay que acudir con nosotros para iniciar los procedimientos correspondientes de tal manera que se resuelva de manera favorable. Detalló que la mayoría de los casos son en Acapulco. Aunque este problema se presenta a nivel nacional, pues se aprovechan del periodo vacacional de verano para hacer estos fraudes. Bueno, pues es que como a ellos les pagan vía nómina la documentación, pues no sabemos de dónde la obtenga este tipo de gente. Y hay que ser muy claro, no es algo nada más de aquí de Guerrero. Esto se está viendo a nivel nacional. Incluso el presidente de Conducef ha estado dando entrevistas a medios de comunicación, se han estado emitiendo boletines, precisamente porque ese sector es el que está siendo más golpeado en estos momentos por el robo de entidad. No porque haya demasiados asuntos, sino porque por los pocos que hay, se están centralizando en ellos. Explicó que los casos no se registran en una institución bancaria en particular. Asimismo, que debido a la gravedad del problema y del incremento de casos, se planea suspender cada descuento y revisar cada préstamo en particular. Israel Riccardi, Noticieros Televisa